Le quiero agradecer la puntualidad a un invitado, un amigo, ya un conocido de este programa que nos ha visitado. La verdad que decirle señor con la edad que tiene, señorito diría yo, Marco Frenda, que es socio gerente de Props Inmobiliaria, que nos acompaña nuevamente esta noche. ¿Cómo andas, Marco? ¿Todo bien? Tati, muchísimas gracias por la invitación de nuevamente. Mirá, si yo con 41 me siguen diciendo, Tati, vos con Marquito le podés pegar hasta los 50. ¿24 me habías dicho? No, 22. Ah, 20. No entremos en detalles. ¿Eh? 22, 22, el doble. Bueno, disfrutalo, Marco, disfrutalo. Sí, con la pandemia se complica, pero... Y sí, sí, porque las cosas que por ahí podrían hacer ustedes por edad no las están pudiendo hacer, cosas que nosotros ya por edad no podemos hacer. ¿Se entiende? ¿Cómo es la vida? Se entiende, se entiende, pero bueno. Bueno, ya volveremos a la nueva, en realidad pasaremos a la fase de la nueva normalidad, ojalá algún día volveremos a, podamos volver a la normalidad. Por lo pronto hay que cuidarse. Totalmente. Después vamos a actualizar los casos de Rosario y la provincia antes del cierre del programa. Bueno, Marcos, ¿cómo los trata en Propsi esta situación que, bueno, condiciona un poco la labor, el día a día? Mirá, nosotros seguimos trabajando, por ahí estábamos hablando antes del programa que esto... Lo sé por el amigo Pablo Cofano, a quien le mandamos un saludo, un amigo de este programa que estuvo hace un par de semanas y sé que no los deja descansar, así que bueno. Justo estuve con él hoy almorzando algo y siempre a full él. Yo no sé cómo hace, pero impresionante. Impresionante, pero... Su capacidad de trabajo, su ímpetu y bueno, la fuerza de gestión. Sí, sobre todo la fuerza de gestión que tiene. Cuesta seguirlo, ¿no? Cuesta seguirlo, cuesta seguirlo, pero aprendemos mucho de él y eso es muy bueno. Bueno, ¿y cómo están? ¿Cómo están trabajando? A nosotros esto nos trata bien dentro de este panorama, principalmente porque seguimos trabajando, seguimos por ahí, como había dicho la próxima vez antes, estamos profesionalizándonos en varias áreas, por ahí creemos como inmobiliaria en sí que hay que profesionalizarnos, tanto en el área de administración, en el área de marketing, en el área del asesoramiento también, a vendedores y también profesionalizarnos nosotros. Así que estamos trabajando en eso firmemente, estamos también trabajando en el nuevo proyecto que bueno, un poquito después de la nota lo vamos a ir hablando. Bien, tenemos un video, porque este es un programa de radio con cámaras. Gracias, Vorterix es la única radio con cámaras en vivo, con una plataforma para streaming de video, gracias al envío de los chicos del departamento de marketing de Propsi y al laburo de Francisco en la previa, en preproducción. Tenemos este video para compartirles de lo que es Propsi y bueno, de uno de los emprendimientos que vamos a estar charlando con Marcos. Lo ponemos al aire, es un spot de unos 28 segundos. Bueno, muy buenas noches. Las imágenes aéreas del drone, de lo que es Vita, que ahora vamos a hablar, no te vi trabajando en el video, ahí en Propsi. Se ve en la mano, la mano soy yo, te lo juro. Incomprobable, inchequeable. Yo la pasaría de vuelta. Mano izquierda o derecha? Izquierda. La mano izquierda, ¿sale el reloj? Hasta puedo decir que sí, yo lo pondría de vuelta. Si sale el reloj, es Marcos. ¿Qué gano? ¿Algo me tengo que ganar? Otro reloj. Otro reloj. A ver, vamos otra vez con el spot, vamos con el spot de Propsi y de Vita, a ver. Atención a la mano izquierda, a ver. Vamos a hacerle un televiso. Vamos a meterle un... Puedo decirme dónde es, eh. Mirá, tres, dos, uno. Abrés la mano. Ah, una milésima de segundo ahora. Incomprobable, incomprobable. Bueno, no dejá el material, lo vamos a poner en... Después se va a chequear mejor. Lo vamos a chequear, lo vamos a chequear, la verdad. Bueno, Vita. Vita. Es un producto que incorporan algo que nos estuvo contando Pablo en su visita, Pablo Cofano. Pero bueno, es algo que incorporan ustedes a Propsi. Sí, totalmente. Lo llevamos de la mano de Roma. Roma es quien desarrolla. Propsi un poco a través de la comercialización del proyecto. Por ahí, para los que no saben, Vita está ubicado en General Lagos. General Lagos está pasando por lo estar. O sea, estamos solamente a 15 minutos de Rosario. Sí. No sé si te has conocido lo que es General Lagos. Sí, señor. Estado. Los pagos de Roberto Sensini, eh. Un vecino del barrio que, bueno, nació en General Lagos y, bueno, obviamente conocido por todos los futboleros de la ciudad. Y me contó un poco la historia de General Lagos. Total, la verdad es que en General Lagos se mantiene algo muy lindo que es la esencia de pueblo, que no se pierde. Y está solamente a 15 minutos de Rosario. Eso, eso por ahí la parte más linda que tiene. Está justamente pasando por lo estar, que hoy en día por lo estar ya es un municipio. Sí. Está pegado y la verdad que una hermosa comuna muy, muy ordenada visualmente. Sí. Y tiene una traza urbana muy linda, muy ordenada. Muy propicia para desarrollar un barrio como Cera Vita. Casualmente ayer, disfrutando un rato, cuando charlábamos, y bueno, disfruté un rato del parque. Estábamos en el Escalabrino Ortiz, en una actividad familiar, con un amigo que está justamente en General Lagos. Y aquellos que conocen dicen que hoy es mucho más propicio en calidad de vida, por cercanía, por comodidad, por tranquilidad. Como vos bien decías que no le voy a hacer mala fama a otras comunas, a otros pueblitos, a otras ciudades. Se entiende. Llegadas a Rosario. Pero que General Lagos hoy es una opción superadora de lo que por ahí, de cajón o uno con los ojos cerrados, casi ni se permite pensar y uno dice, bueno, fune. Total, total. Pero bueno, hay que abrir un poco la cabeza. Se entiende y aparte creo que el rosarino se tiene que dar cuenta que alrededor de Rosario hay un montón de opciones muy viables. Porque por ahí me ha pasado a mí hablar de alguna comuna en particular y decir, uy no, pero está lejos. Y todavía capaz que ni siquiera había ido, pero ya cuando te nombran un lugar que no... Sí, a lo mejor puede estar, no lejos, pero a lo mejor son 20, 20 y pico de kilómetros, por citar un ejemplo en auto, pero si tenés acceso a la autopista, es mucho más cerca en tiempo de reloj que en kilómetros. Totalmente, totalmente. Específicamente General Lagos puede entrar tanto por autopista Rosario-Buenos Aires, acceso a General Lagos y ya en 15 minutos llegás. Si no, también puede agarrar la Ruta 21, la continuación de Ayacucho, pasás por Los Teres y ya también llegás a General Lagos. O sea, tiene varias accesibilidades que también eso lo hace propicio para el tipo de proyecto que nosotros queremos realizar. Pero bueno, creo que una de las... A ver, todo lo negativo de la pandemia ya está a ojos vistas, yo lo decía recién. Pero bueno, esto es una crisis sanitaria y las crisis, y una crisis económica, si se quiere. Pero todas las crisis ofrecen oportunidades. Y me parece que esta situación nos dio la oportunidad de repensarnos cómo queremos vivir, a dónde queremos vivir y qué vida queremos tener. Y bueno, por eso creo que deben tener muchas consultas y que debe estar muy bien la venta de los terrenos en un barrio como Baservita. Total, total. Yo creo que si la pandemia nos dejó algo, fue el que por ahí estar en ser... O sea, la comodidad de tu hogar tiene que ser todo. O sea, tener un espacio verde se volvió lo más esencial. Porque por ahí puede, como estamos viendo ahora, hubiera una crisis sanitaria, la cual no podés salir de tu casa. Y tu casa te tiene, o al menos los alrededores, te tiene que dar la oportunidad de poder pisar un poco de pasto. Que por ahí... Sí, y más allá de la vida verde, un amigo que con esta situación se dio cuenta que tranquilamente podría trabajar en su casa. Pensó su lugar, ganarle tiempo al trayecto, no tener que por ahí soportar el estrés o el vértigo de lo que es el microcentro de Rosario. Y bueno, se está armando su espacio, su espacio en su casa. Pero bueno, si no hubiera sido por esta situación, quizás... Nunca nos habíamos dado con... Totalmente. Totalmente, y también nosotros lanzar un proyecto en esta época también fue a moldarnos también a eso. Porque una... Cómo lo llevamos adelante en la presentación del proyecto fue en base a una cata de vino virtual. Sí. Que creo que un poco Pablo hablaba de eso. Estuvo mal el amigo Pablo porque el día que lo lanzaron vino al programa y no trajo un vino. Y no trajo un vino. Nosotros que siempre obsequiamos vinos y que a los invitados... Pizza. Y con pizza que acaban de llegar, las pizzas, no trajo uno de esos ricos vinos que le hicieron llegar, claro, a los inversionistas y a los clientes de Roma y de provincia. Mal ahí Pablo, yo me comprometo en la próxima a traer un vino, pero también como hablábamos antes... Me parece que no sobraron, ¿eh? Me parece que no sobraron ninguno. No, no sobraron. No, fue muy buena la iniciativa. Aquellos que no pudieron ver la nota con Pablo Cofano. Bueno, en estos tiempos de virtualidad lo que hicieron fue una cata virtual vía Zoom con una cena para aquellas parejas o aquellas familias que son inversionistas y clientes de Roma y de Propsi. Y, bueno, les hicieron llegar una vajilla importada, una vajilla italiana, hicieron llegar unos bebestibles. Y, bueno, un enólogo hizo la cata y después Pablo, bueno, hizo el lanzamiento de Vita. La verdad que es una iniciativa distinta y creativa. Totalmente. Tuvimos muy buenas devoluciones de los clientes porque nos decían, estuvo bueno esto de escuchar la inversión que yo quería hacer desde el living de mi casa. Y casi celebrándola con un brindis. Casi celebrándola, casi. Y aparte con mi familia, porque capaz que a una presentación por ahí van muchos inversores solos. Sí, se pudo compartir el momento. Se pudo por ahí compartir el momento y eso, la verdad que estuvo muy bueno, muy bueno y tuvimos muy buenas devoluciones. Marcos, si te pregunto por qué crees que la desarrolladora puso el ojo en General Lagos, es un poco lo que veníamos charlando, algo que quieras agregar. Principalmente, como veníamos diciendo, a cercanía, transurbana. Hoy en día General Lagos ofrece, no tiene contaminación visual y eso está muy bueno. ¿Te das cuenta que...? ¿Sabes que algo que disfruto cuando... Ahora hace mucho que no voy, por una cuestión de cuidar a mis familiares. Entonces, pero yo que soy de pueblo, algo que disfruto mucho cuando voy a mi pueblo, que es Alcorta, es poder ver el cielo. Total, total. Algo tan natural como decir, bueno, mirar para arriba y ver el cielo. Ver las estrellas. Y bueno, y ver las estrellas, y ver el cielo. Y acá uno se acostumbró a no verlo, o se desacostumbró a ver el cielo. Algo tan común. Algo tan común, ¿no? Como mirar para arriba y ver el cielo. Pero bueno, pensaba en eso cuando decías, no tiene contaminación visual. Totalmente. Más allá de eso, la verdad que ofrece también una naturaleza propia del lugar, que específicamente donde está Vita tiene su propia forestación de hace muchísimos años. Nosotros no tocamos nada de eso, tratamos que el proyecto... Al contrario. Al contrario, que el proyecto se adhiera, se adapte a la forestación ya propia del lugar. Y eso por ahí lo que le da ese toque distinto al proyecto. Bien. Y a la comuna de General Lago, ¿qué le dieron desde la gestión para poder desarrollar un barrio como Vita? Totalmente una comuna ordenada, que eso también quiere decir mucho a la hora de llegar por ahí a una comuna. Que la comuna por ahí te reciba de una buena forma, porque son dos gestiones que tienen que ir de la mano, tanto la pública como la privada. Totalmente. Y eso fue una de las características principales de General Lagos. Y un poco también lo que hablamos antes, no contaminación visual, naturaleza propia del lugar, acercanía a Rosario, que son cuestiones muy importantes. Sí, si no hay buena gestión pública, es difícil desarrollar la gestión privada. Casi imposible. Y la verdad que eso ayuda. Y es indispensable, indispensable. Tiene que ir de la mano. Totalmente. Bueno, y General Lagos la tiene. Y la verdad que General Lagos sí, y eso nos invitó mucho a participar. Bien, ¿cómo es la modalidad? Te iba a preguntar cómo es la modalidad que se adopta para presentar un proyecto inmobiliario en épocas de COVID. Pero bueno, es un poco lo que... Un poco lo que tocábamos antes totalmente, que por ahí futuro... Bueno, va a haber futuras presentaciones. Va a haber futuras presentaciones. No sé si un lanzamiento, pero sí invitaciones. Sí invitaciones. Por ahí esto cambió la metodología de presentar un proyecto. O sea, antes vos, bueno, nos acompañaste en la presentación de Comunidad Evolutiva. Claro, sí. En el Rostower. En el Rostower. Y esto por ahí cambió absolutamente todo. Por ahí tenemos que hacer varios anuncios virtuales, generar varias presentaciones. Y vamos a tener nuevas. Y a por ahí todos los oyentes que nos están escuchando, que quieren participar, después les vamos a dejar algún tipo de contacto para poder participar de este lanzamiento. Bien, ¿cómo es la reacción de aquellos principales clientes para que al no poder a veces llegar a una reunión presencial? O al no poder visitar el barrio, algo que también a veces pasa, que bueno, quiero ir y ver. Quiero ir y ver, tocar, quiero leer. Y hoy si querés vas, podés y vas, te podés bajar del auto todo, pero no podés estar en un evento de lanzamiento como por ahí podía hacerse en otros tiempos. Total, los clientes la verdad que, y esos inversores lo toman muy bien, porque hoy en día la verdad que la tecnología nos dio una facilidad enorme. Y antes de la pandemia, si bien usábamos computadora, videos, todo, ahora se potenció. Básicamente hacemos muchos videos con drones, y eso, la verdad que, o sea, la gente puede estar directamente en el living de su casa con su familia, viendo el lugar en el cual proyectar su vivienda, proyectar su fin de semana. Entonces te saca un poco de la comodidad de poder ir a un evento, pero sí te lleva a otra. No, o te ofrece la comodidad de verlo sin tener que ir. También, total. Cosas que, bueno, antes de, por ahí, la implementación de drones, uno no tenía esa posibilidad de ver ese paisaje que acabamos de ver en el spot de Vita. Y aparte, el drone se puede meter en lugares que capaz que vos estando ahí ni siquiera te das cuenta, pero por ahí viéndolo de arriba te das cuenta que tenés el río cerca, que Rosario también está cerca, que no está muy alejado. Entonces te da, te da alguna... Otra panorámica. Otra panorámica. Tal cual. ¿Cómo son los lotes? Bien, bien, muy buena pregunta. Los lotes van por ahí a partir de los 600 metros cuadrados. ¿Cuántos, o sea, cuántos, o hay tipos de lotes, o sea, el de 60 es el más... Claro, el de 300 metros cuadrados, que básicamente es 10 por 30. En todos los lotes que nosotros ofrecemos, Tati, son lotes en el cual aquella persona que quiere hacer su casa a su fin de semana va a poder disfrutar, o sea, de su casa, su quincho y la pileta y un espacio verde. ¿Están predeterminados en cuanto a sus metros cuadrados? ¿O alguien puede por ahí decir, yo quiero un terreno? Totalmente. Dentro del mismo proyecto hay varias medidas, o sea, van a aquel inversor, puede elegir tanto la medida que le queda por ahí más cómoda, hay gente por ahí que busca más de 300 metros cuadrados, el proyecto ofrece eso y ayuda por ahí que la decisión sea un poco más fácil. Sí, lo pensaba por ahí, de acuerdo a las necesidades o al deseo del inversor, o en este caso del cliente, si querés una casa a fin de semana o te querés ir a instalar a vivir ahí. Me parece que cambia. Totalmente, totalmente. Igual Vita ofrece totalmente una conceptualización de un proyecto la cual te invita a vivir y eso es importante. Es un barrio privado, la cual cuenta con todos los servicios. Y ahora nos vamos a meter en eso, pero, digamos, no es un barrio de casa de fin de semana. Está pensado para vivir, aunque si querés... Totalmente. Lo dejamos un poco a la elección del consumidor, pero como vivienda permanente sería un muy buen lugar. Sí, por todo lo que supongo que me vas a contar ahora, cuando te haga preguntas más puntuales, sería un desperdicio tener una casa ahí y no poder disfrutarla de lunes a lunes. Por ahí iba, por ahí iba. ¿Cómo es la entrega de los lotes? Si yo hoy cierro la operación. Bien, en cuanto a entrega de lotes específicamente, siempre por ahí tenemos planes adaptables, poder hacer algún tipo de entrega y cuotas. Tenemos también valores al contado, o sea, el consumidor por ahí lo que siempre tratamos es que la fuente pueda adquirir su lote de una manera cómoda también en lo económico, o sea, que pueda disfrutar y pueda tener una opción más a la hora también de comprarlo. Y eso por ahí es lo que trabajamos netamente como empresa. Bien. ¿Con qué servicios contará el barrio? Algo que es sustancial para el desarrollo. Algo importantísimo y creo que también va de la mano con la pregunta anterior, es que por qué la desarrolladora elige General Lago es esto de que cuenta con los cuatro servicios principales, tanto el servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de gas y de cloacas. Tienen los cuatro servicios principales y a la hora de irte a vivir, la verdad que es una opción muy buena y la verdad que eso está muy bueno. Marcos, ¿estos servicios tenés idea si ya estaban o son tendidos que se hicieron a partir de, bueno, obviamente del desarrollo del barrio? No, principalmente nosotros llevamos las obras en el proyecto, igualmente hay servicios que nosotros no podemos básicamente adquirir si ya la comuna del lugar no está diseñada para eso. Nos toca por ahí tener proyectos en nuestra comuna, que aunque nosotros quisiéramos no le podemos brindar esos servicios a la gente, pero en general el Lago sí, ofrece esos servicios, entonces por ahí ya lo podemos ofrecer, tanto por ahí como los cuatro servicios principales. Bien, muy bien. ¿Qué conexión? Algo importante. Hablamos de la conexión, por allí uno que puede ser un automóvil particular, cuáles son los accesos, cómo se puede llegar y el tiempo de trayecto. Pensemos en aquellos que no quisieran moverse o que quisieran moverse en transporte de pasajeros, transporte urbano, cuál puede llegar a ser la conexión que tendrá este barrio para gente que necesite o que prefiera no moverse particularmente. Bien, excelente pregunta, Tati, porque por ahí me ha pasado que clientes me digan, mira, yo tengo vehículos pero tengo familiares que no. Sí, mi mujer no maneja. Mi mujer no maneja y se maneja en colectivo. Sí, no es una cuestión menor. No es una cuestión menor. Totalmente, tenemos, o sea, en todos los proyectos por ahí que siempre comercializamos tratamos que en todos tenga accesibilidad el colectivo. Claro. O sea, es un requisito muy importante a la hora de tomar también la decisión. En general Lagos llega, que sería la A, que llega hasta, te deja directamente por la ruta, que eso pasa totalmente por Pueblo Ester, pasa también por General Lagos y continúa. Y como decíamos antes, no es un dato no menor que por el proyecto y por la ruta pasa un colectivo. Claro, o sea, no condiciona, o sea, no sería impedimento tomar la decisión de una inversión teniendo en este caso la tranquilidad de que tenés la movilidad resuelta y una familia de varios integrantes donde a lo mejor no podés tener, llegaron las pizzas, donde por ahí no podés tener dos o tres automóviles y necesitas movilidad. Total, una familia de cuatro por ahí que ya los chicos no quieren que lo lleven a la escuela, que quieren irse en colectivo, es una opción muy buena. Totalmente. ¿Qué amenities va a tener el barrio? Pablo algo me adelantó, pero tampoco contó todo. Dijo, es información confidencial para los inversores. Un poco nos discriminó. Pero bueno, está pensado, tiene detalles, le buscaron algunas vueltas interesantes y que puede llegar a ser un diferencial dentro de lo que es este barrio privado que va a ser Vita. Totalmente. Nosotros por ahí siempre tratamos de ponerle un valor agregado a los proyectos. Especialmente Vita va a estar abocado a lo deportivo. Entonces va a contar con Américo como tu container gimnasio. Entonces también te va a poder descargar una aplicación y se va a dar clases. Vas a llegar a tu casa de trabajar y vas a tener qué clase hoy tengo en el gimnasio. Una clase de CrossFit o distintas actividades que se realicen a cabo en un día en específico. ¿Va a ser una app exclusiva del barrio? Exclusiva del proyecto. Que también esa app se va a vincular con otras amenidades como nosotros le llamamos el container de cosas. ¿Cómo va a ser este container de cosas? ¿Cuántas veces te pasó tan tiempo? No sé si te pasó en cuarentena. Siempre. No tengo ni un... Ya sé a lo que va. No tengo ni un estornillador en mi casa. Totalmente. Bueno... A todos nos pasa. Lo contó Pablo, pero está bueno que lo cuentes. Lo vuelvo a contar. No sabía que él lo había contado. Pensé que no, pero... Está bueno. Este container de cosas, básicamente, cuando vos quieras cortar el pasto, necesite cambiar lo que sea de tu casa, que esa herramienta no la tengas, podés ir a este container... Están caras las herramientas, son importadas y hoy una llave alemana vale unos buenos mangos. Bueno, y van a estar ahí, es un container de cosas, son herramientas y utilidades a las cuales se va a poder echar mano cuando tengas que hacer lo que fueres que necesites a dos minutos de tu casa. Dos minutos. Entraste a la app, te va a decir... Sí, el inventario. El inventario, tal cosa, una llave inglesa. Y por ahí eso está muy bueno. Pinché un caño. No sé si la app te va a decir específicamente cómo arreglar el caño. No, no, pero bueno, a ver, si se te está inundando el terreno es porque se pinché un caño. Bueno, necesito una pala. Necesito una pala. Bueno, van a tener una pala. Van a tener una pala, exacto. Quieren cortar el pasto, también van a tener. Bueno, a ver, básicamente todas las herramientas que por allí se necesitan para el mantenimiento... Para el uso cotidiano. Para el mantenimiento de una casa de barrio. Total. Después, algo muy importante, van a tener circuitos deportivos. Esto está muy bueno. Sí, circuitos deportivos para salir a correr con tu hijo, para salir a correr vos, para poder salir a andar en bicicleta. Entonces, por ahí, eso está bueno. Y aparte también, en una parte del proyecto va a haber un muro. Ese muro va a estar adaptado para hacer gimnasia al aire libre, digamos. Va a tener... Hoy en día vemos en el Parque España y vemos en un montón de plazas, la cual tiene ejercicio que... Sobre todo en tiempos de distanciamiento social. Bueno, sobre todo en estos tiempos. Sí. ¿Alguna otra amenidad? Otra amenidad que también te puedo contar, que va a tener tu propio lugar para tu mascota. ¿Cómo es eso? Que eso también está bueno. Va a ser un lugar específicamente donde vas a tener juegos para tu mascota. También vas a poder bañar a tu mascota. Y puedas hacerlo también un momento que, ¿por qué no? Nuestras mascotas por ahí no esperan que lleguen a trabajar. La vamos a poder sacar a pasear. Van a tener un lugar específico para bañar, para jugar, para estar con tu mascota. Y eso también está bueno. Muy bien. Lo que me pareció muy interesante y que contó Pablo es la guardería... ...el acceso a una guardería náutica exclusiva. Exactamente, también. Me parece que esto a la gente de Río, con el acceso y la ubicación de General Lago, me parece que cotiza y mucho. Cotiza muchísimo. Hoy en día van a poder dejar su kayak en un lugar determinado. Y esto que ofrece el proyecto a estar tan cerca del río, podés ir a remar con tu familia, con un amigo, usarlo por ahí como distracción. Y está muy bueno. Y aparte vas a tener tu lugar dentro del proyecto para dejar tu kayak y una comodidad. Genial. ¿Va a ser un barrio sustentable? En este caso también, los tres ejes principales son... Va a ser un barrio sustentable, también un barrio deportivo como veíamos antes y básicamente te va a ayudar a despejar. O sea, va a ser un barrio en el cual te va a invitar netamente a vivir. O sea, a vivir un estilo de vida a la cual sea saludable tanto en lo deportivo como en lo mental. Porque la verdad que te invito, Tati, a que lo podamos ir a visitar. Nos vamos a dar cuenta que es un proyecto muy natural. O sea, hay mucha forestación propia del lugar y eso por ahí te despeja la mente. O sea, por ahí cuando salimos de la ciudad nos damos cuenta que llegamos a un campo, un pueblo y es totalmente otro aire. Y eso por ahí es lo bueno. Bueno, acepto la invitación con una condición. Tenemos que sortear un lote. Tenemos que sortear un lote. ¿Está bien? Sí. Llámalo con pano. Llámalo con pano, vamos, claro. Sortea Propsi. ¿Me gustó? Sortea Propsi. Propsi va a sortear un lote. No prometo este año. Pero bueno. La idea está, vamos a ver si lo podemos concretar. Bueno, volviendo a Propsi. ¿Piensan seguir expandiendo por ahí las unidades de negocios? En este año estamos, como te conté la vez pasada, estamos físicamente en lo que es 9 de julio entre Dorreo y Moreno. También estamos en Ceballos A10, en Planta Baja. Y también estamos con idea de expandirnos, también de irnos para la zona norte, en un coworking ya conformado, de tener por ahí ya también físicamente la presencia inmobiliaria en ese lugar. Así que la idea por ahí de expandirnos está totalmente vigente. Y por ahí invitamos también a, sé que detrás de, escuchando, ¿no? Hay varios chicos por ahí que salen de las facultades, muchos emprendedores jóvenes. Y por ahí invito a que nos llamen, nos escriban. La verdad somos una inmobiliaria joven con un espíritu de ir en pos de aquel que quiere emprender. Y la verdad que lo invito a poder seguirnos en las redes también, que siempre hacemos campañas. Y no es un dato menor. Sí, una visión, la de Pablo, obviamente de puertas abiertas de las empresas, en este caso de Propsi. Gente joven, muy pujante, muy emprendedora y, bueno, creciendo mucho. Así que, bueno, Marcos, las felicitaciones por este emprendimiento que están comercializando. No será un éxito, creo que ya es un éxito desde el propio momento de la gestación. No tengo duda de que se va a vender todo y que aquellas personas afortunadas que tengan la posibilidad de instalarse y hacer veía ahí van a disfrutar mucho de lo que va a ser Vita. Algo más que quieras agregar que no te haya preguntado. Antes de que, bueno, disfrutemos de las pizzas. Qué rico. Creo que no, la verdad que gracias por la invitación al programa, siempre es un gusto venir y compartir un momento con vos y todo el equipo. Bueno, saludos a los chicos de Propsi, saludos a la gente de Roma. Saludos a Jonathan, a Nicolás y a Pablo que siempre están ahí presentes. Bueno, nos vamos a ir, Francisco, con el spot para mostrar nuevamente, principalmente, ya sabemos que trabajan los chicos de Propsi, nos muestran la inmobiliaria, como yo decía, una inmobiliaria de puertas abiertas, pero principalmente para que puedan ver a pantalla completa lo que es al menos una vista panorámica y una imagen aérea. Lo maté a Francisco porque se la pedí y no la tenía en punta. Pero bueno, para que puedan ver lo que va a ser Vita, lo que es Vita y lo que va a ser Vita. Bueno, nos vamos con ese spot a la tanda larga de Mundo Construcción. El agradecimiento entonces a Marco Frenda, socio gerente de Propsi Mobiliaria, haciendo el lanzamiento de Vita, este nuevo barrio que tendrá General Lagos.